... Esta exposición, el origen principal es para un llamamiento a la cordura humana... ...y también un homenaje a los seres vivos no humanos... ...en especial a los grandes simios... ...porque sus poblaciones están desapareciendo... ...en la ya llamada sexta extinción... ...a goza del ser humano y también por un homenaje a los pueblos indígenas... ...porque son los verdaderos guardianes del planeta... ...y sin embargo están siendo asesinados sus líderes... ...y expulsados de sus tierras. El material principalmente son dibujos... ...que yo he estado realizando bien de campo... ...o bien en las imágenes que yo tengo... ...o bien en otras láminas... ...y también se pueden ver también unas fotografías... ...donde tenemos un santuario de grandes simios... ...en Brasil... ...son unas fotografías aéreas... ...a nivel amplia... ...después también... ...podemos ver los cuadernos de campo... ...mieres no... ...lo pasa que están en vitrinas algunos de ellos... ...y no se va a poder ver muy bien... ...pero para eso hay un carrusel después... ...de fotografías que lo puede ver todo el mundo... ...y también tenemos una... ...también un documental que hemos hecho en Indonesia... ...en el cual también la gente lo puede... ...lo puede ver". Cada día... ...se destruyen 51 kilómetros cuadrados de selva... ...un área equivalente a 300 campos de fútbol por hora. En el documental podemos ver la destrucción de las selvas... ...de las selvas de... ...de la selva de Indonesia... ...donde hemos estado... ...allí personalmente el proyecto Gran Simio... ...y allí lo que estamos mostrando es la destrucción de las selvas... ...por... ...a cambio del... ...del monocultivo de la palma de aceite... ...la palma de aceite... ...lo que está ocurriendo que la estamos empleando para cosmética... ...para... ...para la alimentación y para... ...y para biodiesel... ...y sin embargo es un crimen de lesa humanidad... ...el que se estén destruyendo las selvas tropicales... ...precisamente tan sólo para... ...para el provecho egoísta del ser humano. Bueno, yo desde pequeño siempre... ...bueno, mis grandes líderes... ...de pequeño fueron... ...Rodrigo de la Fuente... ...en el tema de naturaleza... ...y en el tema de la ciencia fue Julio Verne... ...fueron dos... ...fueron como dos pilares en mi vida... ...y a raíz de ahí pues... ...bueno pues me fui preocupando por supuesto... ...de las consecuencias del cambio... ...o sea del cambio climático... ...he estado militando... ...en Greenpeace, en diversos... ...en grupos ecologistas y medioambientales... ...y bueno pues ahora estamos... ...soy el director ejecutivo del proyecto Gran Simio... ...en España... ...y presidente también internacional... ...y bueno también soy escritor... ...y bueno... ...un poco dibujante... ...la exposición está abierta... ...hasta el día 30 de mayo... ...se puede visitar... ...todos los días... ...los sábados por la mañana... ...hasta las dos de la tarde... ...los domingos no... ...y los sábados por la tarde... ...tampoco... ...entonces bueno pues yo invito... ...a todo el mundo pues para... ...para que lo vea... ...para que recoja este sentimiento... ...que yo he querido expresar... ...en esta exposición... ...y por supuesto estoy abierto... ...a los colegios... ...a los institutos... ...para poder dar charlas... ...también con respecto a este tema.